Uno, dos, tres, dos, 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 tres, doble ya, derecha y gancho, uno, dos, Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cuatro. En su lugar. Pueden lanzar las piernas. Pasar de frente en su lugar. Uno. Dos. Tres. Tres y en pein. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Todo. Lo que les pregunte. Número uno del hipóxido. Un solo tiempo. Uno. Dos. Tres. Número dos. Uno. Número tres. Uno. Otra vez. Número tres. Uno. Uno. Número. Cuatro. Uno. Dos. Al cuadro, si tienes espacio ya sabes, al detrás, sirve, un guardia, no, ahí estoy de nuevo, no, lo quiero, defensa la cabeza, defensa la cabeza, me están a presentar bien, así como dicen, izquierda, o ya, derecha, o ya, derecha, el uno, dos, lo que está explicando, luego me van a hacer, lo que arriba, con otra mano, uno, vamos a ver, cada vez que muevan, dos, avanzando, ahí en su lugar, cuando llega avanzando, desavanzando, ahí cuando llega, lo que está arriba, es su lugar, lo que está arriba avanzando, va a ser avanzando, siempre va a ser la mano, arriba la mano, la mano del lado del pie que tiene en frente, tengo este pie en frente, ese es el bloqueo, nada más cuando están parados, tiene el avance de eso, pie adelante, mano adelante, con la otra mano en su lugar, uno, dos, tres, lo que no traten de sacarlo correcto, de atrás, dos, tres, cuatro, cinco, y ahí donde están los codos fuera, aquí se van a ir de afuera, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y aquí en su lugar, lo que va adentro, uno, dos, tres, cuatro, no lo saquen, este de aquí, de aquí entra, en la cintura, bien, que no pase del otro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cuatro, en su lugar, los codos, los codos arriba, uno, los codos afuera, dos, los codos adentro, tres, los codos abajo, cuatro, guardia, arriba, afuera, adentro, abajo, cuatro, guardia, arriba, afuera, adentro, abajo, guardia, en un solo tiempo van a ser, arriba, afuera, adentro, abajo, guardia, listos, uno, 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 otra vez, salga, uno, arriba, es el primero, afuera, adentro, y abajo, acuérdense la masa consciente de arriba, y lo demás, por fin de la cintura, yo tenía que pegarse afuera, para el de que yo me meta, no es así, no, pero sí, así la voy a pegarse de la forma, sí, sí, la prendo yo, para mis alumnos, los hago bastante, porque si no lo sabían, también soy, soy músico, por la batería, en un grupo, ¿tú sabías, claro? Sí, sí, entonces, así lo digo, me encanté, yo sabía, yo sabía, yo sabía, yo sabía, ¿Listo? Una vez más, esto es más que nada para que ustedes contenguen, porque había exámenes donde yo así les decía, izquierda, derecha, patada, frente, empeño, doble vuelta, patada, doble, ancho, y tal, aquí, al caer, doble patada, ¿te dijo? ¿Pero si hay que ver ahí con eso? Una vez más, uno, dos, Ahí en su lugar, ahora van a hacer los bloqueos avanzando, ahí en su lugar primero se bloqueó arriba, uno, agarramos, dos, tres, para atrás es igual, uno, dos, tres, para enfrente, están aquí, para enfrente, uno, dos, para atrás, uno, dos, para enfrente, bloqueado afuera, uno, dos, para atrás, uno, dos, firme, abran su pierna un poquito, vamos a la ronca, sentadilla, diez, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, listos, en guardia, no, ahí en su lugar, vamos a ir al cambio, vamos a ir al piano, por mano, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, firme, diez, en guardia, no, ok, vamos a poner posición del lado, uno, posición del lado, están aquí, en el lado, no se pueden hacer la guardia, pero del lado, del lado, del lado, van a ir al pata del lado, ahí en su lugar, lo que nos vamos a hacer es coger, y para acá, dos, uno, uno, dos, tres, dos, esta patada tiene que ser con el talón del pie, pegamos y es con el talón del pie, vamos, para que pegue, como la de empeño, obviamente, como la de empeño, ahí, pum, como la de empeño, Gracias.